¡Pensiante! ¿Cómo estás? Chequeando un nuevo vídeo para el canal del día de hoy. Estamos aquí, con la vuelta de aquí, la Royal, y como hoy tenemos aquí una media perturbica de cofre, ¿vale? Simplemente quiero decirlo que si el señor tiene uno de las dos de visitar bastante buena con los antiguos vídeos, pues lo seguiré subiendo con la Royal con mi nueva cuenta, ¿vale? Que solo tengo dos legendarias, vamos a ver si nos puede salir el escambio aquí. Bueno, empieza por el cofre gratis, que es el menor, es más mierda. La de abajo, la tengo abajo y me gustaría subirlo, así que bastante bien. Y la recompensa, aquí unas cuantas, unas palabras delites que no me gustan nada. Aquí tengo un cofre más legendario, a lo mejor lo habrá en un vídeo. No tengo más cofres, pero tengo esto, ¿vale? Ahora voy a ir con el cofre de oro. ¿Qué va que me sale aquí, para el legendario, una épica para empezar? ¡Ojo! Nada más, un principio para donar con el clan, hoy es domingo. Ok, ahora vamos a ir con dos cofres de coronas. ¿Vale? Y como es domingo, pues me dan dos. Una gemma, muy bien, porque ahora vamos a gemmear el cofre menos relámpago. Que me ha costado la leche, que me toca así. Muy bien, la otra de pierna me viene de perla. Vamos con la otra, el otro cofre de coronas. Vamos a ir a la opetición. Vale, ahí épica. Perfecto, un barco de dudanes muy bien también, porque ahora me lo quiero subir al cuatro. Y vamos a ir, bueno, espéte, 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 que tengo aquí un cofrecicio magiquito. Que se me ha olvidado, vale. Vamos a ver si sale aquí algo. La curación requerá muy bien, porque ya me gustaría subir la bola de fuego, que también la uso así que bastante bien. Tres y... Gente, empezamos muy bien, bueno, acabamos muy bien, con una legendaria. Madre mía, me gustaría que fuera una que no tenga o algo así. Me cago en la... Bueno, una con Inferno, no es que me guste mucho, pero si la suba al dos me gustaría usarla, ¿eh? Bueno, no, porque es una bastante mierda, es una captura, ¿vale? Bueno, está bien, una legendaria, tampoco nos podemos quejar. Y vamos a ir ahora, con mi ensalada y mi captura, con este cofre. Que yo pensaba que iba a salir aquí el legendario, no, en el cofre mágico. En el cofre mágico, solo dos veces va a salir el legendario. Esqueleto, marinié con los esqueletos. Bárbaro. Ahora voy a banderar, tío. Bola de fuego, y aquí no hay legendaria, como he dicho. Aquí antes abrí otro, y no me cerco legendaria. Pero bueno, vamos a cambiar las épicas. A ver si me toca... No, príncipe no, tío. Oh, Dios. Vale, le voy a banderar, no. Sé que he dicho antes, que la quería subir, pero prefiero otra, la verdad. No. Mira, pecas, perfecto, lo que estaba pidiendo, vale. Vamos a cambiar las comunes ahora. No, tío, de verdad. No, no, no. Eso no, vale. Cañón. No, cañón, no. Bueno, mira, el recurso raro es que los tengo en uno, y también me gustaría subirlo. Oye, puede bastante bien esta apertura. Una legendaria para... 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 Para casica. Una legendaria que nos llegue, no, fíjate. Mira, de nada más que borrilla duende. Vale. Y encima podemos subir al P.E.K.K.A. Vale. O el Dragon y F.E.N.E. Es bastante... A ver, es bueno. Como podéis ver por aquí. Es bastante buena, pero... Si la utilizo, me gustaría que fuera el 2, ¿vale? Porque el 1 es un poquillo bajillado. ¿Vale? Pero es que tú vas a reventar tan que flipas, ¿eh? Bueno. Esta me tengo en un cofre... Este es un cofre de corona y este es un cofre legendario. Vale. Entonces. Vamos a ver las caras que he desbloqueado. Estos dos. Bastante bien, de hecho. Y la lanza fuego, que la quiero nivelar porque la quiero subir también. Así que vamos a subirla también aquí. Vale. Perfecto. Nivel 3. Bueno, fijaos lo escrito que tengo, gente. Tengo 890. Y vamos a subir el pequito. El pequito a nivel 9. ¿Vale? Que ya lo tengo igualado con el cazador. Esta no. Esta me falta subirla. Y en el que no estoy viendo esto. Bueno. Creo que por aquí... Mira, aquí tiene que estar la mía. ¿Vale? Porque la quiero nivelar con las flechas que las tengo al 10. Bueno, ya sabes. ¿Esto qué es? ¿Qué? Vale. Esto lo quito de aquí. Vale, gente. Ya sabéis que yo... Esta es mi nueva cuenta. Porque la anterior la perdí. Pero oye. Bastante, bastante bien esto. Miña perturica de gofre. Los siguientes juegos con el Tartown. Te doy. Si queréis que os traigo un videojuego con el Tartown. Pues mira. Pedímelo. Vale. A ver que ahora tenemos la unión de nuestra. Es que me estoy creando un poco. Mierda. A ver. Es muy bueno con las donaciones. Con las donaciones. Pero es muy malo con la cara del clan. Tien. Fijaos. Tien. ¿Qué es esto, tío? Pero bueno. Quedando y ahora porque este desafío. Me da el desafío. Perdonad, ¿vale? El desafío lo juego dos veces. Una que perdí. Tres y gané dos. Y otra que gemé. Me costó 25 ganas. Y en caso lo gané uno. Esto es un tema. Mi desafío. Bastante mal. La verdad. Mi desafío. El primer desafío que jugué. Fue hace 8 días. Con esta cuenta llevaré fácilmente un mes. Bueno. Un mes. No, no. Unos días. Vale. Y. No tengo ni nada, ¿no? No tengo ni nada. Vale. Creo que a veces una cosa. Me gustaría. Me gustaría. Cuando llegara. A lo mejor aquí arriba. Y para este cofre también. Joder. Grabarlo. Ayer me tocó un cofre mágico. Lo que pasa es que lo abrí. Este cofre también lo hubiera robado para este vídeo. El gigante disco este también. Y a lo mejor por aquí el épico. Lo que pasa es que yo no tendré pensado hacer el vídeo hasta que me ha tocado aquí el cofre este. Después me tocó aquí el cofre este. Tenía dos cofres y uno de Greti. Vale. Que está bastante bien. Vale. Todo bien. O me voy a jugar con dragón y fana. Pues no. No voy a jugar. Vale. Esto. Pues lo tengo. Si habré fijado. Tengo el cofre de balones altísimo. Ya lo tengo completado. Y voy por el 27. Lo que pasa es que yo no sé. A partir de Karina se ha de bloquear aquí el cofre legendario. En verdad aquí. No sé en cuál. Vale. Vamos a jugar una partida de triple y sí. Pero. También hombre. Que haya unas partidas. Que no son una perdura ni dos. Vale. Buena suerte la torre. Bueno. Vale. Tiene la torre. Estela. Tiene la torre. Estela. Tiene de verdad. De verdad. Porque. Ah. Chocero. Pues ya está. De verdad. La primera partida que juego. La única partida que juego. Y me toca. Chocero de demonio. Espera tío. Pues ya. Ala. Espera que se me ha quedado pillado. Espera tío. Que me ha quedado pillado. ¿Qué pasa? No. No hombre tío. De verdad que he hecho. Madre mía. Fran. Madre mía. Fran. ¿Qué? Madre mía. Fran. Fran. Madre mía. Oye. Madre mía. Madre mía. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es todo? Madre. Madre mía. Tiene que acelerar a nadie No sé Poniendo toda casa, a ver A ver qué pasa, ¿en serio? A ver Uf, uf, uf Compartí, compartí, vale Ha llegado uno He intentado ahí escondirlo un poco Pero no lo he conseguido, como podéis ver Vale, se piurra, se piurra, se piurra El tío de verdad, oye, esto es muy Imposible Madre 8-0 de mierda Los odio, ¿eh? Odio, desprecio A los choceros, de verdad Pero odiarlo, odiarlo, ¿eh? Las tengo grima No lo que sé No lo que sé, no está aquí en el reto de la letra, yo que sé Por qué, por... Iba a decir, por qué me das a ver Por acumular otra cosa Madre mía, de verdad Ojo, espérate Que quizá podemos ganar esta partida Hay una posibilidad mínimas Pero las hay De que ganamos esta partida Mínimas Pero las hay, ¿eh? O sea, de verdad No, tío, de verdad Soy un desgraciado O sea, es que soy un desgraciado Es que soy un triple desgraciado Encima, o sea Le he sacado Un mini P.E.K.K.A. A un esqueleto, tío Un mini P.E.K.A. A un esqueleto O sea ¿En qué cabeza que había eso, tío? Vale, vamos a sacar esto No me lo creo, tío No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo De verdad Vale Vale, vale Ojo, espérate Ojo, espérate Una Valkyria Saca una flecha Para ir a hacer un poquito más de daño a la torre No, tío, yo he pasado No, tío, yo he pasado Que eras tonto Que eras tonta Uf, tío, que hubo la odio Nada, nada, nada Se va a ser a las dos pichas del juego Con nada ¿Qué gracia? Que win De verdad, oye Es flipante 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 Bueno, nada Vamos a hacer un mazo de chozas Por aquí Un mazo solo De chozas Hubiera visto lo que He visto que era lo que Lo que lo llevo Las chozas Muy rápido Lo que pasa es que Como yo no juego con chozas Tengo las chozas Bajísimas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero no lo pone eso? Eso es lo que pasa Y como yo no juego con chozas Porque no me gustan las chozas Pues no No, no, no Las tengo que coger a cinco Y porque Las tendré todas Lo que pasa es que A veces las subo Por subir de nivel Cuando necesito Las coger De nivel corriendo Subo todas las chozas Pero estoy viendo que tengo Oro ¿Vale? Estoy viendo que tengo Mucho oro Porque me gustaría Si me salga Alguna leyenda Que estoy diciendo Pues comprarme oro La verdad Mira otra vez Lo voy a terminar Fue Tío, ese nombre Este con el que Estoy grabando Y lo sé Porque grabo Con otros programas Y no se me queda pillado Y grabo con este Y se me queda Super pillado Siempre Mira unas coches Programas Lo que pasa es que te jugo Cuando coge el programa Este porque Es el primero Que he probado Mira, vamos a probar Este que nunca lo he probado ¿Vale? Y vamos a probar También el lagón infernal Vamos a coger También el lagón infernal A ver No, tío, que he hecho Odio el lag Odio el lag No No, claro, no responde No, eso Es omel No responde Claro, no responde Perfectamente Porque antes he estado Preparando el vídeo Y yo respondía Vale Vamos a jugar De triple Erikson Tío, me lo haría Que después hicieron En el doble En el doble Bueno, suerte De poner Un cuatro Un cuádruple Delisir Ah, es que Todo el mundo Todo el mundo Estamos jugando aquí Con Con choza Así que Ya lo tengo claro Vale De verdad Ha clonado eso, tío De verdad Ha clonado eso Qué clase De Pringado Hay que hacer Para clonar eso, tío Qué clase De pringado Vale Eh, esta vez Esta vez Estamos usando La lanzafuegos Así que Vamos a sacar Nosotros también Aquí Bueno, ahí se han ido Un poquito La partida Con la bomba Se ha del escrito Gigante Vale A ver Lo malo de esto Es que apenas Dañamos Las torres Del river ¿Sabes? Lo malo de juego Solo con choza Es porque Apenas Pero a ver Las puedes Mira, por ejemplo Ahí si la estoy Dañando Vaso te viene Entonces, vale La cronada No me lo creo Es tonto Vale, voy a sacar Esto por aquí Que disparen Una vez Vale, perfecto Vamos a ir sacando Las chozas Vale, gente Jugando con un mazo Chocero Es que yo en mi vida Juego con un mazo Chocero Os lo juro Os lo juro En mi vida Por lo que quiero Yo odio Odio las chozas Y odio A los mazo Choceros Porque Vale, esta es su torre A ciento y pico Bastante bien Perdón Hay una técnica Que no es técnica Simplemente Hay que poner Las chozas Por detrás De esto Y a menos Si es muy real Aquí por aquí Como el esqueleto gigante Este Y si la bomba Pues no explotan Las chozas Vale, vale Ahí esas torres Perfecto Bueno, bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Que se nos ha liado 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 Muchísimo Bueno, espera Es que al final Gano con el mazo 8-0 Al final Gano con el mazo 8-0 ¿Cómo estáis, tío? Bueno, bueno Cuidado Bueno, bueno Por el otro lado Que la que se está liando También Qué rabia Qué rabia Me está dando esto Ahora mismo Y encima Tengo dos Vale Voy a sacar Una choza de bárbaros Porque los bárbaros Son muy buenos Bueno A ver, a ver, a ver Qué te pasa ¿Qué pasa? No A ver No quiero que me haga las torres Me quedan 10 segundos No quiero que me haga una puta torre No quiero Perdón Es por la palabra, ¿vale? No quiero que me haga Una Bendita torre No quiero que me haga una Madida torre No No me hable No taqué No taqué No, no, no Pero, pero, pero 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 Como me ha hecho El lago El lago La torre Como Vale Un juego Le he pasado a mi vida Vale Pero, nada Así Hemos acabado Con el P.K.A. 9 Va a estar a la de guerra Una legendaria Muchísimo oro Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo